El Masi-Trimalán oceánico Youth City Game, del equipo formado por el navegante catalán Alex Pella y el francés Romain Pillar, que partió la tarde-noche del martes día 4 de enero del 2022 desde Lorient, Francia, para intentar batir el récord de la vuelta al mundo a vela hacia el oeste, en sentido inverso de cómo se traza habitualmente, o en este caso una vuelta al mundo al revés. También es el caso, se puede decir, que es la ruta que hizo el primer navegante que dio la vuelta al mundo Juan Sebastián Elcano en esas galeones hace ya 500 años. El tiempo a batir es de 122 días y 14 horas, marca establecida en el 2004 por el navegante francés Jean-Luc Bacderit. En el primer momento la idea era de partir desde la bahía de Cádiz, pero el aumento de los casos de COVID ha hecho que finalmente salieran desde Francia. Tras un mes en situación de stand-by, a la espera de las mejores condiciones meteorológicas, el equipo ha decidido que la borrasca actual es la adecuada para comenzar este gran viaje. La ventana de la salida les permite salir en unas condiciones manejables, con un viento alisio relativamente bien establecido para continuar hacia el sur, hacia América del Sur. Perdón, es una buena pregunta. Hombre, no lo sé qué puede representar para el deporte español, porque el deporte español está a un nivel realmente muy alto. Además, yo tengo una peculiaridad, es que claro que me siento deportista, pero me siento más marino que deportista, entonces la pregunta no sé muy bien por dónde cogerla. Pero contestaría que evidentemente, pues creo que es una cosa muy importante para el deporte español, pero también evidentemente para el deporte mundial, porque no hay nadie que haya tenido, que tenga la oportunidad ahora mismo de tener los dos récords, a mí ni se me hubiese imaginado que alguien lo puede tener, y menos yo mismo, pero bueno, para eso todavía quedan tres meses o cuatro meses en el agua, y ya veremos cuando lleguemos. Para mí es enorme, porque sé lo que es, sé de dónde vengo, tener, poder tener ya esta oportunidad a día de hoy, que salimos esta tarde, de batir este récord en otro sentido, tengo en ese sentido, pues me parece espectacular. Bueno, la preparación, ahora explicarlo en una pregunta es muy complicado, porque depende de muchísimos aspectos, ¿no? Yo lo primero que hago siempre cuando meto un reto de este tipo, es lo visualizo. Lo visualizo, veo cómo puede, cuál es la manera de, 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 yo me veo ahí, y la manera de, de, me sirve para ver la manera de prepararme. Aquí en la preparación, ha sido una preparación express, ya que empezamos a finales de verano, decidimos que íbamos a hacer esto a finales de verano con Romain, y la preparación prácticamente diría que el 80% del tiempo y la energía y de los medios han ido al barco, que es el barco que veis detrás, en cuanto a preparar para, para un desafío tan grande, la durabilidad, la fiabilidad del material, y, bueno, todo lo que va detrás. Hay muchísimas piezas aquí, encima, y todo tiene que funcionar, y nos tiene que llevar hasta aquí, de aquí tres meses, ¿eh? El primero, obviamente, es la duración, son 122 días el récord establecido. Nosotros sabemos si podemos hacer en menos, por lo menos 121 estaría bien. Y eso, pues, te lleva a la preparación del material de uno mismo, muchas dudas, eso sería la primera dificultad, y el desgaste que va a tener el barco, y nosotros. El segundo, hay un paso delicado de este recorrido, que es el paso de toda Sudamérica, especialmente el Cabo de Hornos, que esta vez lo hacemos en el sentido contrario al viento, a la corriente y a las olas, y entonces, bueno, eso es una gran... Vemos varios escenarios de posibilidades de pasarlo, y a veces tenemos un poco de suerte y conseguimos pasar este. Y, básicamente, sería esto. Luego, evidentemente, hay otro en Sudáfrica, pero menos potente que el de Sudamérica, pero los dos grandes sería la duración y todo este paso de Sudamérica. Bueno, para mí y para los españoles, iría más lejos, para la humanidad, evidentemente, no soy el único que piensa esto, es a ver si pasamos página de esta pandemia y conseguimos salir todos de aquí, y luego que cada uno haga lo que considere en su vida, y yo me voy a ir al agua a hacer un desafío muy bonito, espero que lo sigáis, pero lo primero sería evidente que pasemos... Ojalá este año podamos pasar página de esta pandemia. El Youth Eat Again recorrerá 21.000 millas náuticas, pasando por el Cabo de Hornos, atrasando el estrecho de Torres del Norte de Australia, posteriormente el Cabo de Buena Esperanza y el Cabo Verde, antes de regresar a Lorient, donde se le espera el crono.